Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse que algo de tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da un afán la cara vista es un anuncio de signar la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidar que entre mil encantos es mucha sensate y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer y aunque fui yo quien decidió que ya no más y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto olvidarte